Música Parece que conseguí un tripien Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video En este caso y como pueden ver les traigo Este nuevo video tutorial Si se puede decir así Y es de como se manejan los F Los valores de esfuerzo de Pokémon En la nueva generación de Pokémon Sol y Luna Como sabemos Desde siempre Hasta la sexta generación que fue de Pokémon X Y I Se manejaban los EVs de una forma muy distinta Por ejemplo estaba el muy conocido Virus Pokerous Que lo que hacía era doblarnos los EVs Estaban los Objetos recios que lo que hacía Era darnos 4 puntos de EVs Más el que nos daba Por ejemplo un ejemplo rápido Zigzagoon es un Pokémon que nos daba 1 EV en velocidad Si nosotros le poníamos la franja recia a este Pokémon Nos daba 5 puntos de EVs Sin mencionar que si nuestro Pokémon tenía Pokerous Nos daba 10 EVs en total Porque se dobla Un ejemplo rapidísimo En hordas Ya no nos así Una horda de zigzagoon nos daba 5 EVs Pero si nuestro Pokémon llevaba la franja recia Que es la que nos da velocidad Nos darían 25 EVs por cada zigzagoon O sea 5, 5, 5, 5 Serían 25 EVs Pero si nuestro Pokémon tenía Pokerous Nos daban 50 Un ejemplo rapidísimo Así que ahora Con la nueva generación Es un poco diferente Ya que no hay hordas Ya que Pues no hay hordas Y eso nos Nos Pega demasiado Porque las hordas Era muy fácil hacer EVs O sea Nos daban 50 50 50 50 Y era derrotar Nada más a 6 hordas Y nos daban los 252 EVs Que necesitábamos En una estadística En total Si tú eres una persona Que no conoce nada De estadísticas Que no sabe De lo que estoy hablando Te recomiendo ir a otro video Para saber bien Porque si yo me tomo Este video Para explicar Todo lo que son los EVs Me tomaría toda la vida Y créanme que no Lo único que vengo aquí Es para decirles Como funciona ahora Con Pokémon Sol y Luna En Pokémon Sol y Luna Hay una forma Mucho más rápida Mucho más accesible Y mucho más Fácil De hacer El entrenamiento De los EVs Como ya lo había Mencionado Como ya lo había mencionado Hace un rato Están los Las franjas recias O bueno Todos los objetos recios Que está un Ataque especial Velocidad Ataque Defensa Defensa especial Y Me faltan unos Peces Peces Pero ahora Como ya lo había dicho Nos daban 4 Ahora Nos dan 8 Si como lo oyen En Pokémon Sol y Luna Estos objetos Nos dan 8 Es decir que si nosotros Queremos entrenar A un Mimikyu Y lo llevamos Con un Zigzagoon Pero le ponemos La franja resia A este Mimikyu Zigzagoon Nos daría 9 puntos De EVs En solo ese Pokémon Si nuestro Mimikyu Tuviera Pokeruz Este Pokémon Nos daría Nos daría 18 EVs En velocidad Con un Pokémon Con solo uno Esto sería mucho 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 Más fácil Si estuvieran Las hordas Pero ahora Hay un nuevo Modo de juego Que es Las batallas SOS O las batallas De ayuda Como ustedes lo conozcan Que es que si tú te metes Con un Pokémon Este Pokémon Tiende a pedir ayuda Esto también Ha facilitado Demasiado Para Las personas Que quieren conseguir Shiny Prácticamente Hacen esto Y el Pokémon Que llega A ayudar Si tú matas Ese Pokémon Nada más Nada más Nada más Cada vez va aumentando Más la probabilidad De que te salgan Shinies Pero bueno Ese es otro tema Que no lo voy a tocar Ahora Así como lo había dicho Que hay más probabilidad De que salgan Hay más probabilidad De que salgan Con naturaleza Digo Con habilidad oculta Con movimientos Huevo O algo por el estilo Pero También nos ayuda En el entrenamiento De los EBS Ahora Digamos que nosotros Tenemos a un Mimikyu Le damos la franja Recia Y la llevamos A donde hay Zigzagoon Un ejemplo La llevamos A donde hay Zigzagoon Entonces Cada Pokémon Entonces Este Cada Pokémon Que llegue Sería nada más Ir matando 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 Hasta conseguir Los 252 EBS A pesar de que Cada Pokémon Nos da 18 EBS Este es un poco lento Pero ahora Gracias a nuestros amigos De Game Freak No sé por qué Game Freak Quiere hacer las cosas Mucho más fáciles Vamos Y nosotros Nos metemos Con un Zigzagoon Este Zigzagoon Pide ayuda Tú al matar Al Pokémon Que llegó a ayudar Nos daría 18 EBS Están de acuerdo Pero Una vez que ustedes Mataron al primero El siguiente Que llegue Nos daría El doble Es decir Matamos a Zigzagoon Nos da 18 Pide ayuda Otra vez El Zigzagoon Que llegue Nos va a dar 36 EBS Porque 18 por 2 Serían 36 Porque No tengo idea Pero así funciona Ahora Matamos a 1 Por la Franja Por la Franja Recia Nos dan 9 Por el Pokerous Nos dan 18 Luego En el siguiente Que matemos Nos darían 18 Por lo que ya había dicho Pero por 2 Ya que es el segundo Pokémon que llega Claro que esto Sería Es increíblemente fácil Porque ya Ahora entrenar A un Pokémon En velocidad Sería nada más Matar a 7 Pokémon Así de sencillo Claro que estoy Fingiendo Que existen Las hordas De Zigzagoon Pero ahora Con la nueva generación Hay Pokémon Que llegan Y no lo sé Están los Metapods Tú te encuentras Un Metapod Le pone Este Le haces que pida ayuda Pero a veces Llegan Caterpies A veces llegan Butterfree Y por ejemplo En esta cadena evolutiva Que son de 3 Pokémon Caterpies Metapod Y Butterfree Caterpies Nos da 1 En PS Ahora Si nosotros Nos encontramos Un Caterpies Y hacemos que pida ayuda El siguiente Pokémon Que nos llegaría Sería Metapod Pero Metapod No nos sirve Porque nos da 2 EVs En defensa Así que si nosotros Estamos entrenando Un Pokémon Que quieres que sea De 252 EVs En HP No nos conviene Que salga un Metapod Ya que es defensa Entonces Nos arruinaría la cadena Y tendríamos que volver a empezar Si se puede hacer así O buscar un Pokémon Que nos dé Ahora Si nosotros Encontramos un Metapod Y queremos entrenarlo En defensa Este Pokémon Tiende a pedir ayuda Y puede pedir ayuda A Caterpies Que nos da 1 en HP O puede llamar A Butterfree Que Butterfree Nos da 1 en ataque especial Y 2 en defensa Así que es una Es una forma muy difícil De entrenar un poco Ya que Nos puede arruinar La cadena En cualquier momento Y tendríamos que salirnos Y volver a entrar Y bueno Para pedir ayuda Más Más rápido Está Este nuevo objeto Que nos dieron Que se llama La Nerviosfera La Nerviosfera Sirve para los Pokémon Que tienen intimidación Si tu Pokémon Es intimidado Le baja el ataque Pero se le subiría La velocidad Ahora Esta Nerviosfera También sirve Para que Cuando tu la actives El Pokémon Contrincante Este más nervioso Y tenga Pedir ayuda Más rápido Ahora Si tu le das La Nerviosfera A este Pokémon Tendría que pedir Ayuda Mucho más rápido Lo que yo les recomiendo En este nuevo sistema De entrenamiento Es que nosotros Empecemos a entrenar Con un Pokémon Que no tenga Evolución O pre-evolución Ya sería Cravaler Que Cravaler Si tiene evolución Pero Cravaler Solo evoluciona En el Pico Quien sabe que No me acuerdo bien Pero es de hielo Si tu te encuentras Un Cravaler En el agua Es muy difícil Que te salga su evolución Ya que evoluciona Hasta otra isla Creo yo Ahora Si no Búscate a otro Pokémon Ya están Los Oricorios Los Oricorios No pueden pedir ayuda A otro tipo de Pokémon Más que a su misma especie Pero Oricorio amarillo Te saldría un Oricorio amarillo No te saldría Un Oricorio rojo Ya que Cada Oricorio Es el amarillo El rojo El azul Y el morado Creo Amarillo Rojo Morado Bueno y se me fue el último Pero Este Es uno de cada isla Así que Es muy difícil Que te salga Y estos Oricorios Te dan mucha Este Mucho más HP Y todo eso Creo que te dan dos De cada uno No sé bien Cuáles son sus estadísticas Pero así funciona Y bueno Tal vez no me expliqué Bastante bien Pero se los Dejaré con imágenes Para que me entieran Un poco mejor Esto es mucho más fácil Y también hay muchas más Formas de conseguir los CVs Como ya sería Los nutrientes Los No lo sé Proteínas Todo eso Pero bueno Eso es un poco más Eso ya es un poco más general Y ya se lo saben todos Así que Lo dejaría por ahí Muchas gracias por el video Chicos Dejen su like Suscribanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós Oh Esperen Esperen Antes de que se vayan Aquí abajo Les voy a dejar Una página Para que no conozca Esta página Yo creo que todo el mundo La conoce Es más Cuando tú la veas Vas a decir Este pendejo La saco de aquí Pues sí La verdad Sí la saqué de aquí Este video Merece todo el crédito A la página De aquí abajo Así que bueno Ahí viene todo En general Viene bien Viene más explicado Todo Es más Viene más Como conseguir más EVs Aparte de como yo Les acabo de decir También está Conseguir EVs En la Festi Plaza En el Poké Resort Las Poké Abas Creo que te dan por ahí EV No estoy seguro Pero Este Está eso Está eso Este En el Va a estar aquí Va a estar aquí apareciendo Y también estaría En la descripción Tendrías que darle click En cualquiera de los dos Y así sería mucho más Para decir que tú Te ubiques Tal vez Lo dices sonar Un poco más Difícil de lo normal Pero bueno Sí Así que bueno Chicos Gracias por ver Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós